Música que se fue, no me dijo que el rumbo llevaba, no me dijo que había de volver, no sabía que no me hagas el derecho, pero ya no me pude dormir, desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir, con el vaso de vino en la mano, recuerdo tu madre a lo iris que han tirado se han cargado en la vieja rocola, me sueñé en tus brazos y me hago ilusiones me metieron en toda la cuenta, después del cambio a donde estoy no te caes, no me duelen las copas, que ahí me despiertan los rayos del sol me levanto de vino en la mano, recuerdo tu pelo y mis tensiones se han cargado en la vieja rocola, me sueñé en tus brazos y me hago ilusiones vuelve el miedo y me cobra la cuenta, hace más bien que hace donde estoy donde caigo me duelen las copas, y ahí me despiertan los rayos del sol donde caigo me duelen las copas, y ahí me despiertan los rayos del sol no te pontinuen los rayos del sol Gracias por ver el video.